hola hola mi gente preciosa hola hola aquí cocina de anita le envío un saludo a todos ustedes hace tiempo que no hacía una receta pero hoy me decidí que tengo que echarle el canal tengo que poner mis vídeos a tiempo para todos ustedes me han estado preguntando muchas personas tocante a la riquisísima huchata de ajonjolí que yo hace tres años más o menos tres años yo hice fue uno de los primeros vídeos míos y eso ha causado sensación en todos los lugares y me siguen preguntando me siguen haciendo preguntas haciendo preguntas haciendo preguntas y yo muy felizmente pues estoy aquí para todos ustedes para contestar muchos saludos a todos los a todas las personas que me están siguiendo en la página de facebook cocina de anita y a todos los suscriptores también de mi canal de youtube cocina de anita bienvenidos todos este a echarle nuestro canal hacia adelante que le va a traer a la anita hoy pues cocina de anita le va a traer unas suculentas chuletas a a la mostaza cómo va a hacer eso es fácil vamos al proceso aquí tengo el sartén precalentado perdón le voy a aplicar un chorrito de aceite aceite de oliva ok aquí primeramente tengo las chuletas ya preparaditas ok lo último que me hacía falta añadirles el limón y se lo voy a añadir aquí delante de todos ustedes así esto está riquísimo ahí qué es lo que necesitamos por supuesto que las chuletas son las protagonistas de hoy las chuletas y tengo 6 8 chuletas necesitamos una cebolla mediana cortada en juliana necesitamos cucharada y media de mantequilla cucharada y media de harina para todos usos la harina blanca y una cucharada de mostaza por eso se llama la chuleta la chuleta la chuleta la mostaza porque si tienes mostaza y una taza de agua vamos al proceso que es lo primero que a Ya ella comenzó. Vamos a cogeírla un poquito, ¿verdad? A este caramelice, a María. No sé, a mí me gusta la cebolla roja, pero esta cebolla imane un olor riquitísimo, mi gente. Pues sí, le voy a dar para adelante, le voy a dar para adelante a mi canal. ¿Vieron cómo son? ¿Vieron? Ajá, ajá. Esto es querer. Miren, voy a dar que se caramelice un poquito. Y luego, Anita, va. Vamos a retirarla, ¿verdad? Vamos a retirarla. Déjenme echar esta agua para acá. A mí también se le rotilo. Este, ya voy a retirarla. Quisiera ganar un poquito más, pero ya está. Esto tiene de todo, mi gente. Esto es garlic sea salt. Voy a retirar la chuleta. Hoy estoy haciendo mucho grupo. Aquí, a retirar la cebolla y a añadir un poquititito más de aceite de oliva. ¿Verdad? Porque, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a sellar mis chuletas. Voy a retirar la cebolla y a añadir un poquitito más de aceite de oliva. ¿Verdad? Yo voy a retirar mis chuletas. Yo voy a retirar la cebolla y a añadir un poquitito más de aceite de oliva. Y ahora, ya está listo. Estaba en lo correcto. Miren, ven. La cebolla por un lado y la cebolla por otro. Bien pegadita. Voy a retirar mis chuletas. Voy a prender esto porque ahorita empiezan las alarmas. Ahorita empiezan las alarmas. Ahorita empiezan las alarmas. El huevito de limón, ¿verdad? Que le da un sabor delicísimo a las carnes Voy a dar un segundito ahí Para que se hirme el limón Cuando brinco la chiveta Por eso es que Imagínate Yo tengo esto Que me lo regaló mi nieto Para que me brinco la gris Para que los olores De las comidas no salgan Como por ejemplo No, yo voy a hacer el sección Y a mí me encanta No me gusta ahí Lo voy a sección Y lo pongo Y me la regaló mi nieto Y voy a estar Y me lo regaló Y me lo pongo 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 Pues bien entamado, este, lo que hoy ya saben que no se hace cambiar de residuos, estoy esperando en Dios, ¿verdad?, que Él sea el que vivía en el espacio, que me ponga a cocinar en el mundo. Ya está la segunda cocina grande que está aquí, y esta es la voluntad de Dios, ¿verdad?, porque a mí me sigue en Dios, a mí me manda Dios, así te pones en tu corazón, ¿sabes?, porque queda muy maravillosa. Ok, ahora que las pelaguitas, las voy a faltar para ir haciendo el resto de la receta, ¿ok?, y las voy a faltar para ir haciendo el resto de la receta. Ya cuando estén así, las voy a faltar para ir haciendo el resto de la receta. Ya vean, no es costra de sucio, porque ustedes lo entienden. Porque, la cocita esta como que se quede más. ihre, porque me manda esta como que es la crema de las ofensas, pero me lo entienden también. Yo estoy haciendo el resto de los dos, lo entiendo de la receta, me voy a faltar para ir a tu madre y a tu madre. Y me lo entienden, lo entienden ya que tenéis, os pones en un poco de número de queso, esta crema. y esto a mí me pone bien más. Ustedes vengan a decirlo, este es el colorcito que yo quería, ¿sí? Este es el colorcito que yo quería. Entonces aquí le voy a estar añadiendo rapidito la cucharada de harina. Harina de todo gusto. ¿Para qué es esto? Para empezar nuestra salsa. ¿Verdad? ¿Por qué se le quiten? Ahí... Disculpen, pero esta es la alarma que se... Sí. Disculpen un momentito, ¿ok? Que esta fue la alarma. Porque aprendí eso, pero no lo tenía. A todos. No lo tenía. Ya pasó. Eso le pasa a cualquiera, ¿no? Eso sí. Ustedes ven como la salsa se va haciendo, ¿ok? Pero cuando yo disuelva la salsita esta, ¿no? Ahí en canita le va a añadir la... La mostaza. Disculpen, es ok, pero eso le pasa a cualquiera. Aquí le echa la mostaza. Y sigue moviendo. Moviendo, 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 moviendo. Luego... Le voy a hacer... Otro porquitito. Ok. Y ya hay colorcito más bonito. ¿Verdad? Entonces aquí voy a ir añadiendo las chuletas. Y le doy la vuelta. La añado. Y le doy la vuelta a la vuelta. Sucesivamente, así. Le damos la vuelta, ¿para qué? Para que la salsa se le incutre. Aunque baja, se le va a incutrar. Porque va a estar ahí el tiempo. ¿Verdad? Pero... Pero... Yo le estoy enseñando para que... Miren. ¡Guau! Tiene un olorcito rico. Y esta otra voy a dejar aquí encima. Que... No importa. Como quiera, va a ver el sabor. Ahora voy a echar en la... Cebolla. Encima. Con acá. Con acá. Un poquito, un poquito. Un poquito, como todo. Ustedes saben, yo voy a estar... haciendo que esté tan nuevo. Pero me han sucedido cosas, ¿verdad? Que estaba... Que... No había poquito... En la que cerra. Pero ahora, ahorita. Va a suceder... Va a seguir así. Miren que... Ya se ven bonita. Ya se ven bonita. Ahora, la voy a tapar a fuego lento. Y regreso en un instante. ¡Nada! Ya se ven bonita. mi gente miren para acá esto esta salsa quedó maravillosamente esto tiene un olor mi gente esto está divino, son muchachos míos, se van a poner las botas como decimos los boricuas miren miren, miren, miren oh my goodness deja pagarlo, ahora voy a hacer a emplatar voy a echar un poquito de arroz blanco quería hacer una ensalada con aguacate y todo, pero que pasó que mi nieto me manejó hasta el supermercado y allí no había aguacates para hoy no había gente que pena verdad pues vamos a ir a sacar una chuleta por aquí vamos a ponerla por aquí vamos a sacar otra y a ponerla por aquí dos nada más voy a poner porque este va a ser un plato de uno de mis nietos y ahora la salsita y la cebollita por ahí miren ah a quien no le dan para que llore a quien no le dan pan para que llore miren que delicia esto huele espectacular mi gente así que yo espero en el señor que que ustedes se pongan las baterías las pilas como dice la gente y que se pongan a hacer esta receta lechugas a mostaza wow hasta el nombre tiene lindo así que mis amados hasta aquí llegué con mi receta de hoy viernes que Dios me le bendiga que Dios me le guarde y para aquellos que no me conocen yo soy cocina de Anita así me llaman hasta mi nieto me llama así eh los voy a dejar sin nada más y nada menos echándole la bendición eh aquellos que no me conocen pues miren búsquenme búsquenme en en mi página de Facebook cocina de Anita si desean perseguirme persíganme cuando hagan mis recetas sáquenle un retratito y postélo yo le doy el permiso yo lo voy a aceptar ok postélo en mi página de Facebook cocina de Anita eso me da motivación el saber que a ustedes les gusta mi receta entonces váyanse y búsquenme en el en mi canal de YouTube cocina de Anita también suscríbete activa la campanita para que reciba todas las notificaciones mis recetas paso a paso Dios te bendiga Dios te guarde un beso y un abrazo caluroso para todos desde cocina de Anita Dios te bendiga gracias gracias gracias